Hola de nuevo amigos, hoy es el día del sorteo, espero que se encuentren muy bien y bueno les deseo mucha suerte a todos, fueron muchos comentarios, así que ya veremos quienes son los dos ganadores, mucha suerte, entonces ponemos el video, bueno fueron 120 comentarios únicos, así que vamos a elegir el ganador, el primer ganador, y el primer ganador es Mitsukidarki Kulen, acá está, muchas felicidades, ganaste 500 lindens, y ahora vamos por el siguiente, y es Agatha Darkwatch, muchas felicidades también, les pido que acá abajo me dejen su comentario para saber que ya vieron el video, y después de ver su comentario les mando los 500 lindens, así que muchas felicidades, y muchas gracias a todos los que participaron, espero poder juntar más lindens para poder seguir haciendo los sorteos, así que nos vemos en el próximo video, besos.